Bien, entonces hablando del daño renal, también podemos tener daño en otros órganos, ¿ok? Por eso es importante también evaluar un perfil de lípidos, tomar la cifra de glucosa, que recuerden que tenemos una guía de 105 mg sobre decilitro como máximo, pero para detección es debajo de 124 mg sobre decilitro, se puede, digamos, que considerar como controlada, ¿ok? Lo ideal es debajo de 105. También tenemos que realizar un examen de agudeza visual, ¿con qué? Con una tabla de Snell, así también como una exploración de fondo de ojo. Esto es una tabla de Snell, ¿ok? Ponen al paciente 20 pies aproximadamente, 6 metros de distancia de esta tabla y con un ojo que se tape, con el otro le van pidiendo que diga las letras que ve. Obviamente, dependiendo de hasta donde ya no ve o no logra percibir las letras adecuadamente, es porque aquí o ahí en ese punto hay una deficiencia. Entonces, bueno, esa es una forma también de valorar la agudeza visual, de que también estamos viendo. Bien, el fondo de ojo se hace con un oftalmoscopio y lo que hacemos es directamente ver hacia, digamos, que hacia el globo ocular. Esto es un globo ocular visto por un fondo de ojo, ¿ok? El ojito prácticamente tiene su mañita para revisar el fondo de ojo, pero prácticamente lo que vemos es por dentro. ¿Por qué nos interesaría ver un ojo por dentro, digámoslo así? Porque cuando hay daño, incluso por ejemplo la mácula, que es esta partecita, que es una de las que recibe la información que estamos viendo, se ve dañada, ¿ok? También estas arterias, que son pequeñas, pero estas arterias, también si tuviéramos hipertensión, incluso o cualquier otra alteración, pudiéramos ver que se tornan como si fueran varicosas. Entonces, existe en realidad una patología de, bueno, de la vista o del ojo llamada retinopatía hipertensiva, que es la retina. La retina es la capa más interna del ojo, el ojo se divide en tres y la retina es la parte más interna, pero es prácticamente una prolongación de nervios, del nervio óptico. Es quien recibe la información, es quien recibe lo que tú estás viendo y además es capaz de llevarlo hacia el nervio óptico y del nervio óptico hacia el quiasma óptico y de ahí a la parte de las áreas cerebrales, que son las que se encuentran en región occipital, para poder interpretar lo que estás viendo. Entonces, en una retinopatía hipertensiva, lo que se daña es la retina, esta capa de adentro, que está hecha prácticamente de las terminaciones nerviosas del nervio óptico, ¿ok? Entonces, se daña y pues ya no puedes ver adecuadamente. Detección y diagnóstico. Bueno, siempre es importante que todos los diagnósticos de nuestros pacientes se vayan en el prácticamente 80-90% de un diagnóstico, te lo da la historia clínica, la exploración física. Obviamente, nuestras tomas, ¿no? Antecedentes heredofamiliares, ¿por qué? Porque resulta ser importante. Si papá, mamá o abuelos han tenido hipertensión, bueno, pues es más seguro, digámoslo así, que también se tenga. Entonces, pues es importante una historia, sobre todo esta parte de los antecedentes heredofamiliares, porque recuerden que cardiopatías, pues prácticamente son, hay una alteración familiar de cardiopatías, pues se heredan, ¿no? Ok, esta diapositiva es muy, muy importante, ¿por qué? Esto es tomado según la guía de práctica clínica, ¿va? El diagnóstico va a ser tras dos mediciones de la presión arterial por consulta, en al menos dos citas continuas. ¿Qué significa? Llega el paciente a consulta, se le toma la presión y se le cita en, no sé, 15 días, 8 días, 15 días, sin medicamento incluso, ¿eh? Se le vuelve. Inmediatamente tú detectas un 140-90 o más allá de esto, ¿qué es lo que tienes que indicarle al paciente? Que cambie su estilo de vida. Ya sabemos, más frutas, más ejercicio, nada de cigarro, todo esto, ¿ok? Pero necesitas esperarte a la siguiente toma. Si en la siguiente toma sea 8 o sea 15 días después, entonces, y sale elevada, entonces aquí puedes diagnosticar que el paciente es hipertenso. Entonces, se considera diagnóstico probable de hipertensión cuando exista elevación de la presión arterial sistémica con cifras iguales o mayores a 140 sobre 90, registradas por personal capacitado. Y les decía yo, lo ideal es que sea con el esfingomanómetro aeróbico. Obvio, Mercurio está bien cualquiera de los dos, pero esa es la forma ideal, porque el digital pues tiende a, digamos que a presentar variaciones. Ok, entonces, si los pacientes acuden por datos de alarma o por urgencia hipertensiva, en ese momento se va a diagnosticar como hipertensión. ¿Qué significa? Si el paciente no había venido antes, pero cuando viene, tiene cefalea, tiene fosfenos, tiene todos estos síntomas que indican la hipertensión. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar la presión y si en esa toma de presión sale más de 180 sobre 120, se ha diagnosticado desde esa primera vez como hipertenso. Y además llega con crisis hipertensiva, entonces definitivamente se va como hipertensión. Establecer diagnóstico de hipertensión en la segunda consulta médica, que es lo que les decía, al mes de la primera, con determinación de la presión arterial, cuando el paciente manifieste en la toma más de 140 sobre 90, te dé una bitácora positiva, que es el registro de la presión arterial en su casa, o ambas situaciones. Digamos, en la primera llegó a consulta, tuvo más de 140 sobre 90, le pediste que tomara una bitácora, que diario se tomara la presión, en distintas horas, y que sea después, bueno, las indicaciones como tal, ahorita se las digo, pero que sea respetando las indicaciones. Ok, entonces, si la bitácora salió positiva, positiva quiere decir que en dos registros de su TA domiciliaria salió más de 140 sobre 90, entonces, estamos hablando de que el paciente es hipertenso. Integrar el diagnóstico de hipertensión desde la primera consulta en todo paciente diabético con datos de insuficiencia renal de moderada a grave. ¿Cómo sé que el paciente tiene una insuficiencia renal? Obviamente, este es otro tema, pero, a grandes rasgos, yo les platiqué ya un poquito sobre la filtración del glomérulo, de qué es lo que hace el glomérulo. Entonces, el glomérulo se encarga de pasar todo el plasma de la sangre, ¿va? Te sirve para, pues, filtrar, les repito, como si fuera una de esas mallas para cernir la arena, que te separa las cosas grandes y puede pasar lo pequeño. Bueno, pues, el glomérulo funciona prácticamente igual. Separa las moléculas grandes y deja pasar el líquido y algunas otras sustancias, ¿ok? Como iones, por ejemplo. Entonces, cuando el riñón no está haciendo esta función, cuando el glomérulo no es capaz de filtrar adecuadamente, entonces se habla de una insuficiencia renal. Pero, ¿qué es filtrar adecuadamente? Una filtración glomerular normal va de 90 a 120 mililitros por minuto, ¿ok? Aquí manejan datos de insuficiencia renal de moderada a grave como menor a 60 mililitros, pero, repito, de moderada a grave, ¿ok? Entonces, en un paciente con insuficiencia renal, con un daño renal por, a lo mejor, diabetes, porque es una de las más frecuentes, la diabetes llevó a que ese riñón no funcionara. Llega entonces el paciente con diabetes, con hipertensión, con, perdón, insuficiencia renal, y se le toma la presión. Sale más de 140 sobre 90. En un paciente que no tenga estas condiciones, me voy a esperar a la siguiente toma o una bitácora positiva. Pero, en este paciente con diabetes, con insuficiencia renal, desde la primera toma que me salga 140 sobre 90, desde ahí ya es hipertenso. La somatometría. ¿Qué es somatometría? La medición, ¿ok? Siempre al paciente se le tiene que checar el peso, la talla, la circunferencia de la cintura, y el cálculo de IMC, porque recuerden que uno de los puntos, como factores de riesgo, era el sobrepeso, la obesidad, y como otro factor para tratar, es el mismo, ¿ok? Hay que bajar el peso. Entonces, se les debe tomar todo esto. Pruebas diagnósticas. Los exámenes de rutina van a ser, obviamente, los que vayan referentes a evaluar el órgano blanco. Ya les había platicado cuál es el órgano blanco, o los órganos blancos, ¿ok? Por lo tanto, vamos a tomar una citometría hemática. Citometría hemática es aquella que te permite evaluar los componentes de la sangre. Me refiero a componentes celulares, ¿ok? Te habla sobre glóbulos rojos, los eritrocitos, el tamaño, si está muy, si tiene suficiente hemoglobina, si tiene mucho, si tiene poca, bueno, todo lo referente a los glóbulos blancos. Perdón, rojos. Aunque también te habla de los glóbulos blancos. Te mide cuántos hay, y si están elevados o disminuidos. Química sanguínea y electrolitos éricos. Bueno, electrolitos, pues su nombre se los dice, te va a medir si hay sodio, si hay potasio, si hay cloro, si hay magnesio, si hay bla, 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 así todo. ¿Ok? Todos los electrolitos. ¿Para qué te funcionan los electrolitos? Bueno, ya platicamos sobre la función del sodio, sobre todo cuál es la repercusión del sodio en el eje renina angiotensina aldosterona. Entonces necesitamos un control de esos electrolitos. Química sanguínea. La química sanguínea también es muy, muy importante. Te da valores que te indican también si el riñón está funcionando bien o no. Si tienes algún acúmulo, por ejemplo, de ácido úrico, te da incluso la prueba de glucosa central. Entonces te checa urea, creatinina, bilirrubina directa, bilirrubina total. Bueno, funciones prácticamente completa. Cuando pides una química sanguínea completa, te da funciones incluso datos importantes sobre hígado, datos importantes sobre riñón, datos importantes sobre la glucosa y algunos lípidos. También puedes pedir el perfil de lípidos, que precisamente recuerden que si tenemos paciente hipertenso y además con cifras de colesterol o triglicéridos alta, tiene mucho más riesgo de una enfermedad cerebrovascular, por ejemplo. Electrocardiograma. El electrocardiograma es un registro que evalúa la función correcta del corazón, prácticamente como está haciendo su contracción y relajación. Ok, entonces yo les decía al principio, quizás al principio de una hipertensión recién diagnosticada o bueno, recién iniciado, no va a haber tanto problema, pero tarde o temprano el corazón va a empezar a cansarse de ejercer mucha más fuerza. Entonces puede ocasionar un daño en el corazón, para eso se le pide electrocardiograma. Y examen general de orina, porque, como lo habíamos platicado, riñón es uno de los órganos que puede sufrir una alteración por esto. Por lo tanto, necesitamos evaluar su función. Ok, tratamiento farmacológico. El tratamiento entonces va a reducir el riesgo cardiovascular y obviamente también reduce el hecho de que tengamos eventos cardiovasculares. cerebrovasculares y la muerte del paciente. Entonces, el tratamiento de inicio en pacientes con HASS comprende fármacos de primera línea. Ok, el primer medicamento que vamos a darle a un paciente recién diagnosticado con hipertensión, lo primero, la primera línea son diuréticos. Después tenemos beta-bloqueadores, tercero, yeca, cuarto, ára 2 y cinco, calcioantagonistas de acción prolongada. Bien, todas las formas de trabajar de los antihipertensivos van precisamente, digamos, que actúan en distintas partes de la fisiopatología. Tenemos ejemplos, por ejemplo, un diurético teacídico, hidroclorteacida, que es uno de los que manejamos mucho, de los que más se maneja y la verdad es que tiene buen resultado, acompañado siempre de los cambios del paciente. El medicamento no es milagroso, siempre, siempre se tiene que hacer un cambio en la vida del paciente porque si no, será muy, muy complicado que el tratamiento logre su función. Tenemos, por ejemplo, diuréticos de asa, furosemida, bloqueantes de los receptores de aldosterona, espironolactona, beta bloqueadores como metoprolol, propanolol, ¿vieron ustedes el video de dame mi propanolol? Ah, no, dame mi met... ¿Cómo era? Dame mi metoprolol, ¿no? Creo que sí, creo que sí, era ese medicamento el que exigía la señora. Bueno, pues es un beta bloqueador, ¿ok? Y heca, que son los que les platicamos...